y bien señores acá tenemos este holograma 3d que tiene un pequeño problema allí bueno no enciende ya está conectado al cargador se verificó el voltaje del cargador y cuando se conecta acá la lucecita azul queda parpadeando el holograma intenta girar pero no lo logran hace de hecho un pequeño movimiento pero hasta ahí del resto ya no hace más nada y el cargador bueno permanece con la luz parpadeando entonces vamos a revisarlo y vamos ya acá lo tenemos lo primero que vamos a hacer vamos a retirar estos tornillos de acá entonces vamos a abrirlo en esta en esta parte allí vamos a meter la paletita en esta área y ya está abriendo hay que tener mucho cuidado uno para no irla a marcar y ya está abriendo vamos a llevarnos ahora con una paleta como esta y ya está abriendo como les digo tienen que tener mucho cuidado y ya está abriendo como les digo tienen que tener mucho cuidado y ya está abriendo y ya está abriendo y tratarlo con mucha delicadeza porque si es muy delicadeza porque si es muy delicado y ya está abriendo acá la primera primera parte del plástico como le digo con mucha precaución mucho cuidado y ahora vamos a retirar esta platina para eso nada más retiramos estos tornillos que ven aquí esto lo bajamos con mucho cuidado y vamos a retirar entonces este tornillo apartamos esta parte de acá ya la podemos dejar afuera bien ya en este punto nada más vamos una vez que ya se hayan extraído todos los tornillos vamos a sacar esta tapita con mucho cuidado y acá bueno ya lo hemos abierto bien una vez así voy a probarlo voy a conectarle el cargador miren lo que hace es como que que si intentara girar pero se queda allí colgado si vamos a desconectarlo voy a quitarle este señorito y vamos a conectarlo nuevamente a ver que sucede si ahí pueden ver de igual manera intenta hacer el giro pero no lo hace completamente es decir hay algo que nos está impidiendo que nuestro dispositivo trabaje correctamente entonces vamos a pasar ahora al microscopio para revisarlo y bueno ya regresamos con el video bien señores ustedes acaban de ver la prueba que le hicimos a este señorito aquí está conectado con esta base y pues acá tenemos el cargador original entonces nosotros le conectamos ese cargador y miren este la falla que nos da si intenta pero se queda se queda allí ahora la otra prueba que hicimos fue desconectar esa base en algunos casos giraba y en otros casos no en este caso vean ahí ya está girando normalmente si pero que sucede lo toco con el dedo y y el se para esto es un motor que en realidad tiene mucha potencia y con solo tocarlo entonces ya se está parando allí esto nos puede decir varias cosas bueno vamos a realizar una pequeña prueba vamos a verificar este voltaje del cargador vamos a encender acá vamos a colocarlo así para que puedan visualizar mejor y voy a revisar entonces el voltaje que nos da el cargador si ahí pueden ver tenemos 12.3 voltios ese voltaje cuando lo inyectamos a nuestro motorcito y se pueden dar cuenta él está girando él está girando allí si pero se para se para vamos a quitarlo y lo volvemos a conectar ahí está girando vamos a ver que voltaje se mantiene en esta área para eso vamos a ahí tenemos el mismo voltaje tenemos el mismo voltaje entonces ahí tenemos ese voltaje pero si es muy muy débil muy probablemente muy probablemente todo esto esté bueno y el culpable sea nuestro cargador es muy probable ¿por qué? porque está recibiendo el voltaje no hay digamos un corto si hubiese corto pues tendríamos una deficiencia de voltaje o tendríamos alguna fuga no tiene fuga entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a probarlo con otro cargador el detalle es que no tenemos otro cargador para probarlo pero si lo voy a probar con la fuente de alimentación a ver qué sucede ¿si? entonces ya vamos con el video bien aquí he conectado los 12 voltios directamente de la fuente de alimentación y vamos y vamos a inyectarlos directamente acá ¿si? vamos a conectar entonces aquí ya vean la diferencia ¿si? tiene mucha potencia tiene mucha pero mucha potencia vean no lo puedo detener a diferencia con el cargador que dice que son 12 voltios miren como se queda ¿si? y ahí lo puedo detener sin ningún problema vamos a probarlo ahora con esta base vamos a conectarla y vamos a repetir la prueba aquí le estoy inyectando 12 voltios directo y ahí pueden ver y pueden ver que está está trabajando vamos acá nuevamente eso ahí tiene esta base y de igual manera tiene mucha potencia no lo puedo ni siquiera sujetar allí el consumo que tiene en este momento cuando le hago presión es aproximadamente unos 250 miliamperes solo cuando le hago presión si no le hago presión entonces no hay consumo en esa área si tiene un consumo muy bajo pero entonces ya sabemos que el problema no es él sino nuestro cargador ¿qué vamos a hacer? vamos a ensamblarlo nuevamente le vamos a colocar todos sus periféricos y lo vamos a probar entonces vamos a ensamblarlo de esta forma verificamos él tiene una guía acá vamos a sujetar esta aquí con mucho cuidado tiene que caer aquí ahí ya cayó es muy importante en este punto antes de colocar los tornillos recordar que él lleva un tornillo en esta base entonces vamos a regresar ese tornillo acá y ahí lo tenemos vamos a bajarlo con mucho cuidado y ahora regresamos los tornillos pequeños lleva uno en cada esquina ahí está ya tenemos los tornillos y ahora sí vamos a colocar esta base ahí está y de igual manera que les quede bien cerrado porque si no entonces van a tener fuga de luz ahí está ahora vamos acá a cuadrarlo bien ahora vamos a fijarlo en la parte de acá abajo vamos a ver si logramos enfocar él tiene un pequeño juego donde hay que colocarlo acá vamos a ver si lo si lo logran ver cuando yo lo muevo vamos a tratar de aumentar el brillo acá bien cuando yo lo muevo si no sé si logran ver que ahí está un tope donde puede entrar el tornillo entonces vamos a regresar ahora colocamos los tornillos de la base que ya no sé lo muevo y lo muevo lo muevo lo muevo bien acá ya lo tenemos ensamblado vamos a regresarle la tarjeta de memoria que utiliza ahí está y ahora si vamos a probarlo este sería el cargador original y como podemos ver tenemos ese condensador que está dañado entonces la solución de este señorito ya saben sería nada más el cargador y si quieren reparar el cargador entonces nada más cambiar ese condensador yo voy a hacer una prueba directamente acá voy a inyectar los 12 voltios para aprovechar la punta y así intentar mostrarles el dispositivo funcionando bien acá hemos inyectado voltaje tenemos los 12 voltios hemos desconectado el cable directamente de su cargador que sería este acá solo para aprovechar el conector y pues reparar este cargador más adelante entonces vamos a conectar directamente este señorito luego a息... a ver... a息... 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 ¡Suscríbete al canal!